...que por ahora no tiene una resolución, porque le robaron el perro, un bulldog francés, y está obviamente desesperada, desesperada, porque pide que le devuelvan a su hijo directamente, porque así lo considera, Viviana. Estamos acá con el dueño, con Santiago, que hace exactamente una semana, Daniel, esto fue el viernes de la semana pasada. Aparentemente delincuentes ingresaron por un baldío que está pegado a la casa de Santiago, fíjate que ahí hay un paredón, pero después está abandonado, ¿no? Hay un baldío y ahí es cuando treparon el paredón y después treparon y saltaron por la terraza de la casa de ellos, de la familia, ingresaron a la propiedad, revolvieron absolutamente todo, provocaron numerosos daños, inclusive rompieron hasta vidrios de las ventanas. Pero, ¿qué pasa? Estos delincuentes se tomaron tus tiempos y ¿sabes qué se llevaron? Se llevaron la mascota de la familia, se llevaron a Ronco. Ronco es un bulldog francés que tiene un año y seis meses y están desesperados, porque dicen, es como nuestro hijo. Mi hijo de cuatro patas entraron el viernes a las siete y media, más o menos. Yo justo me fui a trabajar a las siete menos diez. Así que habían visto que no hay nadie, estaban tocando timbre y habían ingresado por ahí atrás. Y nada, mi pareja justo vino a las nueve y cuarto, me avisa, vengo y me encuentro que no está Ronco. Me entró una desesperación, vino la policía, también vino la científica, pero tiene guantes. Y los guantes es como que no pueden tener nada de huellas. No tienen las huellas de los delincuentes. No, yo lo único que quiero es que aparezca Ronco, sano, bien, que esté bien. Eso es lo que más me preocupa, lo que aparezca. Es una tortura, es un desgarro en el alma. No tenerlo. Me mata. Así que para mí vinieron por Ronco. No hay otra cosa, porque otras cosas no te llevaron. Solamente camperas mías para envolver al perro, sacarlo por la ventana del baño. Hicieron un corte muy chiquito, o sea que tienen tres personas muy flacas para entrar por ahí. Me imagino que deben ser tres o más. Pero lo que yo quiero es que aparezca Ronco, de un año y seis meses. Que es como mi hijo, lo tengo, lo que tiene cuatro meses. Así que nada, que aparezca. Están las cosas que me hiciste, no me animo ni a ver las cositas de él. No, las tengo guardadas. Tiene el pasto donde les hacía sus necesidades, el agua, la copa donde también comía. Nada, lo limpié todo. Lo tengo ahí guardado en una bolsa en el calpón, porque además me destroza. Me destroza no verlo. ¿Qué dirías? Porque quizás te están viendo, quizás se entera algún vecino y sabe dónde está el perrito. Y bueno, por ahí le podemos, o por lo menos que sepan que lo está buscando. Que me avisen, que si alguien se los ofrece para venderlos, si alguien lo ve, su nombre es Ronco. Es atigrado, es hermoso, es juguetón, es dado con todo el mundo. Así que si alguien se los ofrece para vender, sepan que está robado, que es un perro robado de una casa. Que tiene dueños. Y que yo extraño a mi hijo de cuatro patas. Está destrozado. Sí, sí, porque lo extraño mucho. Para mí es un desgarro. Nunca me imaginé estar viviendo esto. Para mí es un sueño, una pesadilla que me quiero despertar, encontrarme con Ronco, jugar con él. Y tenerlo de nuevo. Los que sepan que es robado. Robado de una casa el viernes 10 del 6 a las 7 y media de la tarde. Entraron acá. Para mí me envolvieron con mis camperas. Para no lastimarlos, supongo. ¿Cómo se sufre, no? Cuando pasan estas cosas con tanto daño, ¿no? A un ser querido, ¿no? A una mascotita que uno lo cuida con tanto amor. Sí, sí, sí. Sí. Porque yo lo bañaba, lo llevaba al veterinario. Tenía algún problema, lo llevaba. Este... Y vivir esto de nuevo así, porque... Esta es la tercera vez que me robó en mi casa. Pero nunca se llevaron a nadie. Sí, 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 sí. Sí se llevaron destrozos. Este, sí se llevaron la peluca de mi mamá cuando tenía cáncer. Eso más que nada se han llevado. Pero ahora fueron por más. Pero esta vez fueron por mi perro. Tengo un año y seis meses que todavía no la puedo creer. No la puedo creer. No tenerlo, no verlo. Este, así que si alguien sabe algo, acá tiene mi nombre de teléfono. Este... Que me avisen. Si lo llegan a ver por cualquier lado. Vos recién decías, es mi hijo con cuatro patas, ¿no? Pero más allá, ¿qué significa para vos el cariño que te da también la mascota? Para mí ronco es todo. Es todo. Dan mucho amor, dan mucha ternura. Tenerlo. Pero yo cuando les tocaba acá su hoyito, que tiene acá en la nariz, se sonreía. Y jugaba, se me trepaba. Era muy bruto, eso sí, pero era hermoso. Es hermoso. Es hermoso porque yo quiero que esté bien, pero que vuelva. Que va conmigo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Vamos a estar, por supuesto, aquí acompañándolos. Seguro. Esperando acá a ronco. Seguramente algún vecino sabe dónde está. Quizás los delincuentes se están viendo. Y bueno, acá lo estamos esperando. Acá está su familia, acá está Santiago desesperado, angustiado, con mucha tristeza. Que no se... Va a ser anónimo, Daniel, si aparecen, si alguien se acerca. Nadie va a decir absolutamente nada. Lo único que queremos es que aparezca la mascota, que aparezca ronco y que vuelva a estar con sus sueños. Muy bien, muchas gracias.